Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casetron O a Casetron, no me acuerdo si esto era Zona Casetron o Casetron Bueno, es en el Telegram de Casetron Y en el podcast de Youtube de Zona Casetron Así que podéis elegir el que queráis No sé dónde lo oiréis, si lo oiréis, si lo escucháis este podcast en Youtube Pues entonces es Zona Casetron, si lo escucháis en Telegram Entonces es Casetron solamente Las otras páginas de Casetron os quería hablar Daban tormentas para toda España hoy Pero para aquí no Y justo como para aquí no dan, pues para aquí iba a caer Está el tiempo de este bochornazo Y a veces tenemos un cuadro pegagoso Y aquí siempre hace que algo pegagoso Bueno, la humedad es, ya os lo conté, es del entorno al 90% Y no evapora el agua Y ni el sudor Y por eso hay totomedad En todos sitios hay superficies Y ahí están las nubes, estas altocúmulos, estas de lluvia Muy densas Y claro, está todo el mundo así, muy en camiseta Yo de hecho me quedé en camiseta ahora y tengo una chaquetilla, mi chaquetilla esta de verano, primavera Que siempre suelo llevar conmigo, o tengo que abandonar la gabardina Y me quedé en camiseta Pero eso que está todo el mundo así Y tal Pero que va a llover Antes o después va a llover Y están cayendo como unas microbotas Microbotitas No sé, yo como me conozco este, esta región Pues siempre suelo llevar conmigo un paraguas Aunque haga calor Y aunque haga sol Y precisamente parece que he acertado Cuando me voy a entrar el paraguas Venir con paraguas, pequeñito, pero para paraguas Que algo te protege Que algo te protege He estado, antes de una persona que se me ha puesto un poco de alta A ver, a ver Hace tiempo está una chica Con un sitio de estas, una zona a las de A mitad de tiento fresco Bueno, está con una cazadora tejana Que está hablando con, parece ser que haciendo O de youtubers O algo así Está hablando delante de un Para que parece una tablet Ya sabéis que en China Los youtubers están por la calle Montan su mini estudio en la calle Con tripodes, luces portátiles y todo esto Y se ponen allá a bailar Para las redes sociales Y todo esto que tengan en China Y que youtube allí no va muy bien Pero ni Google ni nada de esto Pero tienen sus Weibo y estas cosas Y sí, sí Les va bastante Hacen bastante de eso Pues eso Os decía que he puesto un poco más tarde a grabar este audio Aparte de que Como diría Pepe Casio Y no estoy muy bien de salud He tenido que traer unas cajas Porque parece que Todo el mundo deja las pilas usadas para mí Y como saben que las Llevo a reciclar Pues en teoría Porque los contenedores de pilas Hay pocos Y quedan relativamente lejos Y además Y además Están llenos Están llenos de pilas Yo no sé Y al día las hay hasta oxidadas Yo no sé cómo se recicla eso Y si alguien lo recicla Pero es una risa esto Porque además pagas el reciclaje Pero bueno Yo os lo conté En otras cosas anteriores Y eso He tenido que llevar dos cajas De pilas Pero también Que me han ido dando Que me han ido tal Porque No saben que las iba a reciclar Pues es para la que las acabe Llevando A reciclar Me voy a poner Porque se está poniendo ya Bastante feo Y me voy a poner la chaquetilla Si me lo permitís Me la acabo de quitar A eso Y es Eran muchos más 10 minutos o así Y ya veis No, he tenido que volver a poner No me la voy a brechar de momento Pero No está Como para andar por ahí de camiseta Aunque mucha gente No está La gente normalmente no tiene mucho calor Bueno, pues Estaba yo tirando Para reciclar las pilas Estas cajas de pilas Y había Algunas que Ya había perdido bastante líquidos Las pilas No, no sé ¿Qué les ponen ahora? Que te pierdan líquido Nada Y Y Me puse Bueno, puse Una mano Perdida de líquido De pilas No es nada aconsejable Así que me he ido a un parque Y estaba ahí lavando Las manos Como Como Un Mentigo Y Y bueno Para intentar Salvar la situación Da un poco de cosa Cuando Coges así las pilas Y empiezas a ver Que están húmedas Es Es bastante Irritante Bueno Que nace donde lo sean Chicas Y No sé por qué las chicas Las chicas de esa planta Pues bose Y los Tíos que pasan por la calle Pues Se les van los ojos Hacia ellas La mayoría son niñas Que están centradas en kilos Pero bueno Yo me decía ayer Pepe Decía ayer En un audio Es que Me he tenido que parar Porque Estaba Esperando Siempre me pongo detrás De la gente Había una señora sospechando Porque Tenía miedo Por cierto Que Llevaba un paraguas pequeño En el En una bolsita Otra Prevenida Pues eso Pepe decía ayer Acertadamente Acidentadamente Acertadamente Que De caso se habían dicho Ya tantas cosas Que ya quedaba poco Que contar Y es verdad Lo que dice Pepe Tiene mucha razón Sin embargo También es verdad Que yo llevo Como más Eso Es que me ha hecho pensar Las reflexiones Que él Que él decía Que por cierto Él hablaba En su En su audio Sobre mis reflexiones Que lo habían hecho pensar Y a mí la suya Me hacen pensar A la vez Pues Eso me ha hecho pensar Que Sin embargo Yo llevo más de 10 años Hablando de Casio Y Y aún hoy Todavía Sigo Hablando de esta marca No sé De donde Saco tantos temas Pero Pero así es Sigo Teniendo Temas De Que hablar de Casio Y los seguiría Teniendo Y seguiría contando Si no fuera Porque Pasó lo que Pasó Ocurrió lo que ocurrió Pero Pero Claro Que otras páginas De Casio Hay Que otros temas De Casio Hay Que otros canales De Casio Hay Que otros portiles De Casio Hay Aparte Los de la propia Casio Pues Yo cuando se enfadaba Algunos Que nos visitaban En zona de Casio Que me decían No vuelvo O sea que Si vas a volver Porque no vas a tener Ningún otro sitio Donde ir Y ciertamente Volvían Porque no había Otro sitio Como zona de Casio Foros De Casio Están de capa caída Llevan mucho tiempo De capa caída Le contrataron A gente De fans De Casio Que Bueno Trataron Del Far Algunos En el foro Exclusivo De Casio Ya veis Si tuvieron que cerrar Al final Pasó por las facultades Informática Esta vez Un recorrido Diferente Y Y después Bueno En plus Ya sabemos Que los plus De Casio No apuntaron Y ahora pues No hay casi Ninguno Queda siempre Casio Que lleva como Un año Sin actualizar Es cierto Que ha puesto Algunas notas De prensa Pero el pobre Max Tampoco da más de sí Y ya me contó Ya me dijo Él que Dice De aquí Es mi afición Lo voy a poner Cuando yo pueda Y cuando Tal y como De esto Dedicarte a esto No No te rinde nada No sacas nada Pues Es muy difícil Tener una actualización Constante Y Después Tenemos también Algunos perfiles En Youtube Que De Casio La verdad La verdad que Se dedica Solamente a Casio En este caso Concreto Allí solo hay uno Y por lo tanto No me extraña Que ese uno Pues sea Donde Acaben Recalando Toda la gente Les guste Porque no hay otra cosa De Casio No hay cerrando Todo Es muy difícil Ahora hablar de Casio Es muy difícil Publicar sobre Casio Porque En Casio Las noticias Las novedades Todo esto Ya no Permiten Nos lo conté En otro audio También Y no permiten Que se difundan Tan fácilmente Es muy difícil Hablar de las novedades De Casio Así que Alternativas A los aficionados De Casio Pocas Yo diría que Casi Inexistentes De hecho Esa fue una De las razones Por las que Me había obligado Impulsado Como queráis llamarlo A Tener que Bueno Ya que tenía El sitio De Casio Pues Publicar Las cosas Algunas cosas Allí En En ese espacio Porque veía Que si yo no lo hacía No lo estaba haciendo nadie Es cierto que bueno Que hay canales en Youtube Que si Como os digo Hablan de Youtube Pero básicamente Siempre lo mismo Y bueno Algunas novedades Que ponen Y Tarde de contar Son solamente Unboxing Básicamente O sea Como abrir una caja De un robo de Casio Y ya me diréis Vosotros la emoción Que tiene Esto como no te ayuda Casio No te ayuda en Casio Incluso te lo dificultan Ahora pues Pues cuesta mucho Dedicarse a ello Tampoco Vamos a descubrir nada nuevo ¿Verdad? Así que Yo creo que Lo que Más nos compensa Es hablar De los modelos De Casio De antaño Los que ellos No van a hablar Y Porque claro Para hacer de comercial De Casio Pues para eso ya Tienen Casio Empleados Y para venderles Sus relojes Pues ya me diriste A mi Que necesidades Tienen Casio De venderle De vender De que tu te dediques A venderle sus relojes A no ser que Te convenga Por una tienda Que si los quieras vender Porque te conviene Que una tienda Se los venda Pero aparte de eso Porque sea Por una tienda O porque seas de Casio Fuera de ahí Si eres aficionado No tiene ningún sentido Que te pongas A venderle los relojes A Casio O sea Tu no ganas nada No te llevas nada Y encima Les vendes sus productos Les vendes sus relojes Pues Ya me diréis Estás haciendo un poco Es hacer un poco el primo Claro que por eso Yo prefiero Contar lo que no vais Lo que sí Lo que no vais A leer Ni a escuchar Ni a ver Ningún otro sitio Lo que en Casio No os van a decir Y lo que Lo que Los comerciales de Casio Y los vendedores de Casio Sean aficionados O empleados de Casio Tampoco os van a contar Eso Pues es lo que Prefiero transmitir Por eso Me prefiero Prefiero dedicarme a ello A estos A hablar de modelos antiguos Que casi no va a hablar A contar cosas De modelos nuevos Que casi no va a contar Y esos otros Elementos Que si no Te lo dicen En estas pocas páginas No Vas a leer Ni te vas a encontrar Con ellos En ningún otro sitio Y claro Casio tampoco Lo va a decir Y los aficionados De Casio Que se dedican A venderle Sus relojes Pues tampoco Así que Por eso Es uno De los pocos Incentivos Prestar ese servicio Prestar ese servicio De divulgación Que no vais A encontrar En ninguna otra Parte Porque No les interesa A nadie Decirlo Esto Claro Tampoco irá A mucho lado Porque cada vez Los productos De Casio Ya veis Que Los productos De Casio Los productos De reloj Ahí están De capa caída Los smartwatch Casio No es competitiva Y De hecho Su último lanzamiento El H5600 Fuera de las páginas De Casio Que si que le están Intentando Dar Todo Toda Publicidad Y la difusión Posible Fuera de No se ha visto Prácticamente En ningún otro sitio Si bueno Los medios Pagados por Casio Como revistas Profesionales Extranjeras Y estas cosas Que son pagadas Por Casio Pero Si no es por eso O por los influencers También pagados Por Casio Las otras cosas Una opinión Crítica Una opinión Neutral Una opinión Que no sea interesada Es difícil Encontrarla Y ya ves Eso Los H5600 Que en otro tiempo Hubieran sido Unos grandísimos Lanzamientos Están Ahora Tienen ahora La importancia De difusión Que podrían haber tenido Hace unos años Hace poco En la aventura En la aventura En la autoridad Cuando usan Relojes Cuando los usan Porque ahora tiran Todos de smartphone Pues No utilizan Casio Lo único que tienes Más avanzado En Casio Es el H2000 Y está por detrás Del Susímil En Admin Así que ni siquiera Eso es competitivo A pesar de que sea El último Ah perdón El último modelo Es que pasaba una chica Pasaba una chica Y me quería tragar Estaba con el móvil Ella ya con el móvil Y bueno Pues Pues eso Que Para contar Ser vendedor De relojes De Casio Sin cobrar Nada Nada Sin llevarte nada Y solamente Por hacer el primo No No es extraño Que nada viste Dispuesto a hacerlo Y los pocos Que están Difundiéndolo Pues Ponen La información De Pascos a Ramos Porque En efecto La ponen De Pascos a Ramos Vamos No No tiene otro sentido Dedicarse En cuerpo y alma A ello Ponerlo Poner Dedicarse Invertir El tiempo libre Y todo En algo Que no Te llevas nada Y los que Se llevan algo Pues se dedican A venderles A tiendas O a venderles A la propia Casio En sus redes Oficiales O que más Lojas O que más Gracias.